Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, como todas las semanas aquí con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para platicar con ustedes de temas económico-financieros relevantes en México y en el mundo entero. Y como siempre empezamos platicando de cómo le fue a los mercados en la semana que termina, pues yo les diría que fue una semana buena, buenas secas. Las bolsas en Asia rebotaron cerca de 2%, también lo hicieron en el mismo número las bolsas europeas y los crecimientos de este lado del planeta estuvieron más moderados, pero fueron positivos tanto en México como en los Estados Unidos. O sea que fue una buena semana. El peso perdió un poquito de valor, el 0.3%, prácticamente nada, y en cambio el euro sí perdió el 0.7% con respecto al dólar. ¿Qué es lo que más sigue preocupando y sigue interfiriendo en esa visibilidad que quisiéramos tener hacia adelante? Pues yo creo que es la variante delta del COVID-19. Yo creo que no se le está dando la importancia que tenía. Por ejemplo, en México, pues ya vieron dónde estamos en contagios, más de 20 mil contagios, ¿no? Y los hospitales empiezan a llenar de gente, etcétera. Bueno, pues no es una buena noticia. Yo no recomiendo que vayamos otra vez a cerrar la economía, ni mucho menos, pero creo que sí se debería de tener todo un programa de promoción para que la gente haga lo que tiene que hacer, cuidándose, usando el cobrebocas, guardando distancia, evitando y no autorizando grandes aglomeraciones por cualquier motivo, etcétera, etcétera. Ya, como que ya sabemos qué es lo que no se debe de hacer, bueno, pues hay que hacer conciencia entre la ciudadanía para que esto vaya mejorando. No sé tú cómo lo veas, Jorge. A mí me preocupa. Hay otros países donde no le están dando la importancia porque ya traen niveles de vacunación verdaderamente importantes y, bueno, pues lo están viendo como un mal menor. Pero en México estamos muy retrasados en la vacunación. Entonces, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Yo creo que es momento de reforzar todo lo que se tenga que hacer para evitar los contagios. Adelante, mi querido Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, es muy importante porque pasamos la primera mitad del año, económicamente hablando, con una recuperación importante en el mundo, en Estados Unidos, en México. Y esta segunda mitad suena incierta. Tenemos mucha... Vamos a tener más dificultad para poder sobrepasar los niveles anteriores, previos. Y esta variable o este riesgo de contagios tiene a todos muy preocupados y genera más incertidumbre, más preocupación, que afectan la inversión, que afectan los planes de las empresas para mejorar. Y, por supuesto, eso es el tema económico y el tema de salud. Bueno, nos tiene a todos muy preocupados porque en la medida que el virus siga rondando y no estemos la mayoría vacunados, pues corremos el riesgo que salga una cepa que no sirva ni para la vacuna. Y entonces, es urgente que todo el mundo se vacune ya, el mundo entero. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a los datos económicos. Habíamos estado esperando el dato del empleo en Estados Unidos. Finalmente salió el viernes por la mañana. Se crearon 943 mil empleos en el mes de julio, mucho más de los 840 mil que se estimaban. Además, cae la tasa de desempleo al 5.4 por ciento. Pero desmenúzanos más esta información, que es muy importante y, sobre todo, es importante para la Reserva Federal porque ahí es donde ella todavía no sentía que las cosas estuvieran caminando en el sentido correcto. Y esto, bueno, pues eventualmente podría traer algún pequeño o un gran cambio en las decisiones de la propia Reserva en cuanto a los estímulos que tiene puestos en juego en este momento. Así es. La Reserva Federal ha dicho en las últimas reuniones que lo que más, el indicador que más importancia le da es al empleo. Y lo hemos dicho nosotros en muchas semanas que el empleo es importante porque es el que te dice que la economía efectivamente está saliendo y no nomás es un rebote temporal. Es lo último que las empresas incorporan después de haber salido o haber disminuido el número de empleos. Entonces, por eso le da tanta importancia a la Reserva Federal este reporte. El reporte sale mucho mejor a lo esperado. El mercado está, decimos, con esta incertidumbre para la segunda mitad de año de qué pasará con la economía. Entonces, este dato de julio es muy alentador, es buen dato, es cercano al millón de empleos. Todavía está la economía norteamericana 5.7 millones por debajo de los niveles previos a la pandemia. Pero seguimos viendo la economía muy dinámica, es el dato más alto en un año. O sea, nos da la esperanza de que la economía va a tener sus altibajos, pero está en camino correcto, todavía fijándose en el riesgo de que no los vaya a descarrilar esta variante delta que estabas comentando hace rato. De acuerdo. Aparte hay otras dos buenas noticias en Estados Unidos. La primera es histórica, pero hay que decir que de las empresas que han reportado en la Bolsa de Nueva York, las 500 empresas del Standard & Poor's, el 88% ya reportaron sus resultados al segundo trimestre. Y de estas, bueno, pues cerca, más del 85% superaron los resultados que se esperaban. Después comentaremos esta realidad para México. Y la otra buena noticia es que aparentemente pues está a punto ya de aprobarse este plan de infraestructura que trae Joe Biden por 550 mil millones de dólares. Al principio era un programa de un billón, de un trillón de dólares, bueno, pues no fue posible. Pero 550 mil es una magnífica cifra. Yo creo que si lo logran, esto le puede dar un impulso adicional a la economía de Estados Unidos, ya no en este 2021, pero sí en el 2022. Entonces, en lugar de caer a crecimientos del 3,5%, a lo mejor todavía en el 22% pudiera crecer al 4,5% por ahí, ¿no? Sí, es vital porque todo el plan para este año era mantener el consumo, era mantener el nivel adquisitivo de la gente porque estaba encerrada por la pandemia. Pero para adelante la incertidumbre está, ¿cómo vas a lograr reestructurar o generar una mejor condición para los próximos años? Y no hay otra opción más que la inversión. Y la inversión es muy importante que se logre y que se mantenga en un plan muy específico. Y este plan se nos hace muy interesante, muy bueno y tiene buena esperanza de que genere buenos crecimientos para el próximo año y nos contagie un poco a crecimientos en México o nos ayude en la perspectiva para el próximo año, ¿no? Gracias, Jorge. Me gustaría pasar a México. Creo que un evento muy importante es que ya se haya hecho oficial el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda, ¿no? Este, a mí me parece que es una buena noticia. Además, me gustó lo que dijo el día de su toma de posición. Pero estoy seguro que tú tienes más en detalle cosas que quisiera compartir con nuestra audiencia. Bueno, esta nueva administración genera mucha incertidumbre por la forma en cómo va a ser retórica, cómo da sus discursos. Entonces, cada cambio en el gabinete nos genera mucha tensión, sobre todo en la Secretaría de Hacienda. Y bueno, el secretario de Hacienda creo dijo las cosas que quisiéramos escuchar. O sea, que va a mantener estabilidad en las finanzas públicas, no va a buscar endeudarse más, va a buscar generar condiciones para traer más inversión, sabe que el talón de Aquiles es Pemex y va a buscar mantener la producción y mantener sana las finanzas en la petrolera. Entonces, no va a salir con desequilibrios fiscales que asusten a todos, no va a haber nuevos impuestos. En términos generales, el discurso es positivo, nos gusta. Vamos a ver cómo se da en la práctica en los próximos años. A mí hubo una frase que me encantó, que ojalá y se cumpla, porque dijo que iba a generar las condiciones óptimas para la inversión. Y esto es clave, porque uno de los grandes problemas que tenemos en México para el crecimiento es que la inversión esté estancada desde el 2019. Llevamos dos años y pico donde la inversión privada está estancada. Sí hay inversión, claro, se hace la inversión necesaria para mantener trabajando la planta productiva, pero no hay grandes proyectos en puerta. Y esto es lo que limita el crecimiento de la economía, y aparte esto limita la creación de empleos, limita la creación de oportunidades, limita la creación de riqueza. En fin, la verdad que un país donde no se invierte es un país que va derechito a tener una crisis mucho más seria en los años por venir. O sea que ojalá y de de veras se creen estas condiciones, porque lo que hemos visto en los ya casi tres años de esta administración ha sido lo contrario. Las condiciones para la inversión han sido adversas desde la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, la planta Constellation, las reformas a la ley de energéticos, a la industria eléctrica, bla, bla, bla. Lo que ya todos sabemos son cosas que han ido en contra de crear un ambiente favorable para la inversión privada. Ojalá y de veras demos un cambio en ese sentido, porque eso es lo que necesita el país. Yo le deseo la mejor de las suertes al nuevo secretario de Hacienda. Tiene todo para hacerlo bien. Ojalá y el presidente acepte que las finanzas se manejen en la Secretaría de Hacienda y no desde Palacio Nacional, ¿no? Ya alguna vez en la historia de México se manejaron las finanzas en Palacio y ahí están los resultados, ¿no? Con Echeverría y López Portillo. Ojalá y le dejen a los técnicos hacer su trabajo. Pero bueno, esta es una buena noticia. Quisiera cerrar el programa. Yo estoy muy preocupado por el tema de la pandemia en México y estoy muy, muy enojado porque no estén considerando la vacunación de adolescentes y aún de niños. A mí me parece que es absolutamente indignante que hoy en día pueda morir una adolescente simplemente porque no se le vacunó. A mí no tolero un solo número de defunciones con adolescentes cuando tenemos la solución en la mano. No se vale decir que se han muerto 500 o 300 o mil, son pocos. Uno sería muchísimo. No deberíamos aceptar que nadie, ningún niño ni ningún adolescente muera por COVID-19 cuando tenemos la solución en la mano. Si no estamos vacunando más rápido, pues deberíamos de encontrar nuevos sistemas de distribución que se aprovechen las farmacias, las escuelas. No puede ser el cuello de botella tan inmenso que hay en el proceso de distribución de la vacuna. Perdón, no puede ser. Y si no hay vacunas, bueno, pues hay que comprarlas. Y si no hay dinero, bueno, pues hay que dejar de gastar en otras cosas para así comprar vacunas. Porque no hay inversión más importante que tengamos enfrente que cuidar la vida de nuestros niños y jóvenes. Entonces, ahí sí, yo estoy muy triste, muy enojado, porque no veo que se esté haciendo algo diferente, que se estén rompiendo los cuellos de botella. Es muy importante que avancemos en la vacunación, porque esa es la mejor arma que tenemos para salir de esto. Bueno, yo nomás concluyo, estoy completamente de acuerdo contigo y económicamente hablando, es vital. Así como la inversión que tú llamabas es fundamental para sostener el crecimiento hacia adelante, sea lo incluyente, sacar a la mayor gente de la pobreza, el tema de la vacunación no puede olvidarse, no puede cerrarse los ojos y tiene que ser todavía más acelerado hacia adelante, porque es la única manera que la normalidad nos va a ayudar a sacar toda esta pobreza que hemos generado. O sea, la gente sí ha recuperado empleo, pero con menor salario, la gente tiene menos riqueza, la gente ha estado muy afectada por la pandemia. Se nos acabó el tiempo, como siempre, mi querido Jorge. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchas gracias. Están muy bien, buena semana.